Hola a todos los amigos del buen salvadoreño Les damos la bienvenida a toditos ¡Le apareció la amarilla! Y le apareció la amarilla, le fuimos a salir a la casa Estaba echada durmiendo, pero le fuimos a sacar de la cama Bueno amigos, nos hemos venido aquí para el río Jalala Como saben ustedes en el video anterior Nos llamamos a Don Santos Nos venimos aquí cerca de nuestro penthouse Y estamos aquí y vamos a hacer la pupuceada Sí, vamos a hacer la pupuceada aquí en el río Y Jensi, quiero hacer una pregunta a vos Decime a los 14 departamentos de El Salvador Respóndalos a ella Algunos me acuerdo, otros no Decilos pues Los 14 departamentos y vayan contándoselo Estas preguntas son buenas, ¿verdad? Te vas a ganar esta paleta Dígala San Miguel, La Unión, La Paz Santa Ana No, San Sanate San Sanate ¿Cuál es el otro? La Libertad ¿Cuántos van? 6 Te faltan 14, son 14 Les faltan 8 Las un niña las dijo 6 ¿Has estudiado, mamá? ¿Cuál es el mapa que dibujábamos en estudios sociales? Nosotros lo íbamos a... Ay, una punta de la lengua que tengo a los demás ¿Te quedas ahí? No, espérame, es que sí me acuerdo 6 les dije, ¿verdad? Sí ¿Me faltan 8? No, ¿cuánto faltan? 8 ¿Yo sí me los puedo? Yo sí voy a la escuela ¿Le das la oportunidad a la misma? ¿La Paz, le digo? Sí La Paz le doy ¿Qué? ¿San Salvador? No No Sí ¿San Salvador, sí? No, tío No Sí, San Salvador, sí Tío, está... Ah, sí, está San Salvador en el mapa Sí, niña ¿Y entonces dónde estás? 7 7 En Honduras ¿Lo vas a decir los 14? ¿Qué grado estudiaste? Noveno Noveno grado ¿Pero hace 20 años usted que lo va acordando ya? Ya tiene 40 Rápido, pues Los departamentos Sí, los departamentos de El Salvador Uy, así se lo hubiera dicho yo, mire No, los deje de estudiar Dijele la misma que te diga los que faltan, entonces Aguachapán Cabaña Chalatenango Miren la cara Jujatlán Morafán La Paz Ahora usted dígame los 5 países de Norteamérica Belice, Costa Rica El Salvador Esos son los de Centroamérica Ah, pues México, Estados Unidos y Costa Rica No Y Canadá De Norteamérica Ahora dígame usted los de Centroamérica Los países de Centroamérica ¿Cuántos son los de Centroamérica? ¿Cuántos son los de Centroamérica? ¿Cinco? No ¿Cinco? No ¿Seis? No Como siete creo ¿No? ¿Cuántos son, tío? Cinco Cinco A ver, Belice El Salvador Honduras Guatemala Guatemala Panamá 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 Nicaragua No Nicaragua Nicaragua Honduras Honduras El Salvador Costa Rica Y Guatemala No, pero hasta Chile Y Belice también Ahora decime cuánto es ¿Cuánto es 3 más 5 multiplicado por 8 dividido entre 6? Está bañata, guay Dígame la verdad ¿Cuánto es 3 por 5 multiplicado por 8 dividido entre 3? Ni usted se la sabe Yo la traigo estudiada Ah, sí No, bañate me la lleve No, es que íbamos a empezar entonces Siempre traes una Ya lo pusimos a prueba con los departamentos, los países Ya estamos practicando Por si eso venía, lo que has dicho Pues lo sentimos mucho ¿Gaby? No, no sé ¿Cuáles? ¿Los mandamientos que hicieron? ¿Cuáles? ¿Los mandamientos? Belice ¿Los mandamientos de la iglesia? ¿Los 10 mandamientos? ¿Los 10 mandamientos o los mandamientos? Ah, eso contestá vos Ah, güelice Los 10 mandamientos Los 10 mandamientos, tío, los 10 No había que contestar No había que contestar Vaya Por lo menos yo contesté 7 La gente que le ayude si no se acuerda No juzgar Es que va por reírla, Wendy Ay, yo el que me sepa, que me acuerde Yo que me los aprendí toditito y me olvidaba No robar No No deseas a la mujer de tu prójimo Honrar a tu padre y a tu madre ¿Qué? No No juzgar, ya dije Sí Ay, señor bendito ¿Cuál es el otro? No codiciarlo bien es ajeno, ¿verdad? Ajá No Le Van No levantar para los testimonios Y nunca pasa de los 3 Ya lleva 5 Me faltan 5 Santo padre Y eso sí lo estudiamos Nosotros seamos más pequeños Sí, lo estudiamos Eso me lo podía yo bien Ni de memoria No matar Ah, no No, ahí le está ayudando Amar a Dios sobre todas las cosas Ajá Prueba que no la pasó Porque le están ayudando Ajá Prueba fallida Dígame usted el Salvi Reina ¿Ah? Así es, Salina Vaya, don Marcelino Díaz Venga Diga el Salmo 91 Toditito Toditito Gaby, diga el Salmo 91 No me lo puedo No me lo puedo No me lo puedo No me lo puedo El Salmo 91 Morará bajo la sombra de Onipotente Diría yo Ese va a Esperanza Mía Castillo Mío Mi Dios en quien confiaré Él salirá del lazo del cazador de la peste destructora y con sus plumas de cubrirá y bajo su gala estará seguro Seguro y escudo Seguro Hasta ahí me lo puedo Seguro 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 y adarca en su verdad Seguro y escudo y adarca en su verdad Ciertamente mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impios porque has puesto Jehová Tu Dios Al Altísimo por tu habitación No te vendrá mal ni plaga tocar a tu morada Hasta ahí me lo puedo Según ustedes ¿Para qué están practicando? ¿Ah? ¿Para qué están practicando según ustedes? ¿Qué van a cazar? Por el bien de nosotros y por si se los cruza alguna pregunta más adelantito No No es por nada sino que es bueno aprender esas cosas Sí Estábamos hablando de eso el otro día que sí hemos dejado de estudiar cosas importantes como las que hemos estado hablando Así que póngase al brinco María Póngase al brinco Mi pegadito Pegadito se llaman Estos panes Sí, pegadito se llaman Mira, parece pan francés Para el que no lo conoce ¿Quién no lo va a conocer? ¿Viene de? ¿De dónde viene? Pan Sinai No Ah, de la panadería viene Tengo Hecho dice En El Salvador Y me lo vas a querer comer en Solo estaba buscando a dónde se hacía No, no se hacía en El Salvador No, viene de Nicaragua o de No, viene de Honduras No Hecho en Es que está atrás Hecho en qué? ¿Quién conoce los santanecas? En el horno Hecho en el horno ¿Quién conoce los santanecas? ¿Usted va a rayar la cuajada? Ahorita vamos a preparar para la copuela La Vilma va a rayar la cuajada ¿Y usted, Gaby? Yo creo que voy a aplicar ¿Usted puede? Ah, pues agarra en la tablita ¿Eh? Aquí está el pelotón ¿Qué está? La Vilma ¿Y entonces, yo qué hago? Hacer copuela Los tomates Los cuchillos no atrapos Como el que andas cargando vos ¿Y el repollo? ¿Y el repollo? El repollo viene ahí en la hielera ¿Y por qué le hecho ahí bien? Porque no Sí, que le quiere comer repollo helado Sí, quería comer repollo helado ¿Y bien helado? Sí Qué barbaridad Como no hallaste a Don Santos ¿Cuánto te viniste para el río? Ni mor Ni mor Ya vivimos ahí como estaba entonces ya vivimos venimos para acá porque mire como ya teníamos todo comprado y ellos andaban poniendo los tomates y con el campo no había ido a vagar hoy ni porque había llovido no me hacía dormido que le agarra la loca se va ¿Cómo haces para prender el juego tan rápido? Pura bolsa Yo le doy una tapadrita y bien sabía la cebolletuda que con esa boladita abajo cuando está mojado galán viende Tamaño cebollete Ajá Ni una ni la otra No sé que no está ¿La maría listo esa? La guente Yo bien sabía yo no estaba cuando ellas llegaron ajá ajá hay bichas que barbaridad vamos bien mire estamos rayando el tomate como nos damos la licuadora para tocarse lo rayado ¿Qué pasó con la licuadora? que no hallamos la cuchilla de adentro pero no le pudieron llamar a la maría para decirles a dónde había guardado con la licuadora es que estábamos bravas ¿Como te llamaron a contestar? No como no porque yo ese boleto lo guardo aparte porque cuando uno mete los dedos en el tarro puede trozarse ajá pero no se lo guardo aparte pues si pero yo le dije a la wendy llámele a la gente pero oye 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 y que dijo ella no es que ahorita está en sala de operación dijo quien? la gente dijeron ustedes la guente en sala de operación no no yo le he dicho 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 dijo la wendy yo no le llamo porque usted sabe que está en sala de operación no me he dicho oye si es mentira y entonces Jessy no le quiso llamar como yo no andaba a saldo ¿como le llamaba? pero mensaje tal vez andaba no no andaba a nadie al pueblo japonés no hubiera llamado ahora a mi a que horas le llame yo a las 6 me llamo vaya prendi con una bolita lo prendi no no es para eso técnica el repollito de chiquita mire Dios mio santo ese gran repollo jajaja es que como se le tiene que botar la cáscara encima que viene podrido por eso solo en botar la cáscara podrido se va a ir el repollo con la cuchilla si con el cuchillo yo creo que yo creo que va a gustar si va a gustar va a creer que yo escurriendo la cuajadilla en la tabla llena de agua y la única que hay que comer repollo es la virna solo ella lo va a comer todo mejor para una noche sacate en carreras pero para todo el remedio no damos la licuadora pero damos rallador todo por no haber llamado a la amarilla y eso hay que cocer luego si se cuece cosidita con un poquito de condimento y sal y ajo y ajo no le puede echar cebolla también si también pero nos damos cebolla cuando iba el verdurero la compró jajaja hubiera que la vivimos aventadas del carro que iba un verdurero vas a creer para que no se le fuera a pajar para que no se le fuera a pajar abre las puertas mi tío y la Vilma para que el carro no pasara dicen los mandamientos dicen los mandamientos no mentir jajaja jajaja no le va a no le va a no levantar jajaja levantar falte no levantar falte no levantar falte jajaja ya dicen nadie agarra los mandamientos y para que los va a agarrar y para que los va a agarrar y para que los va a agarrar vaj te deja prender pásalo por mitad no me va a detrás 2 dólares vale ese repollito 2 dólares 2 dólares vale 2 dólares ese repollito si si los grandotes están a 4 ya los más grandes es una injusticia de verdad los más grandes están a 4 pero también tío hay que saber uno comprender a los demás pues si mejor hay que sembrar uno ajá crees que da una repollida si vas a comprar allá fue tan caro pero hay que ir agarrando no va a agarrar mucho tenes conocimiento para pegar repollo en lo fresco o en lo caliente no se a donde pega no tío hay quienes que no se conforman con ganar una cora o algo no tío con unas 2 coritas que se ganara unas 2 coritas que no sea tan injusto por la misma gente a donde pegar lo caliente o en lo fresco el repollo en la tierra enferma para que pegue el repollo no yo creo que hay que andar mejor como Juan Garabata que compra y vende varas miren dicen que la venta de verduras es buena o se gana sí pero pero es un negocio que se debe estar tan pendiente que no se le esté arruinando estarla cuidando y y que tal cuesta venderla y se arruina porque una parte la botan va sí los tomates son delicados porque ya no sirven los que se apudren y así la quiere para tu boca no ojalá quien se rebusca como puede va hay que comprenderse red n que vaya cayendo yo necesito volar que vaya cayendo en el carro no estoy ocupando ayuda así que esperen se haga fila Y ya casi termino No terminamos ahora Ya estoy con el último tomate Deja de estarnos jugando Que ya te dije el mandamiento Pero yo estoy en el repollito dos dólares Vas a regresar a los días de que le den los dos dólares Y eso es por ti Eso dice la gente Que si no se compran Que ya caro Y que va a hacer con el pistuno Hay que comprar Porque uno necesita No, pero en vez del repollito va Vaya Yo aquel día que me puse a rayar Esa cuajada con todo y pellejo Me la llevé Ah, ¿por dónde la quise rayar hoy? No, mucho me rayo los dedos Bueno, en el próximo video Estarán Haciendo pupusas Pusas Sin aceite Sin aceite Sí Para gastritis Ah, ¿y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron pues? Que comieras aceite No Ah, pues Esperan que sea una untadita Sí, una untadita Entonces Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego No